Música 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 Brian, ¿qué es? Ya viene Daniela ¿Cuál Daniela? ¿Cuál Daniela? ¿Qué es eso? Ay ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, no me sirve ¿Qué es eso tan feo? Amor, ¿esta quién es? Ella Ella es la... Ah, ella es... Ella es la nueva empleada Sí, la nueva empleada Sí, es que Brian me dijo que necesitaba ayuda acá en la casa y yo le recomendó ¿Y tú ordenaste eso? Sí, sí, yo le dije que necesitaba ayuda y él me hizo el favor Sí, es que... Es que ella trabajó en mi casa y por eso le recomendó un barrio Ah, de confianza Sí, sí ¿Y por qué no tiene zapatos? We, 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 we... Ey, es que, eh, eh... Ah! ¡Ay...! Ay, estúp... Que buen craque Ay, no! Más cuidado Ten más cuidado Sí, sí, eh... No, me lo dañó, me lo dañó Un hospital, venga, yo lo llamo a un hospital Claro Un hospital Cualquier cosa me dice Qué pena me traigan Espero que se mejore Ay, mi pie ¿Cómo te ateves? Traer una mujer a la casa Mira, yo te puedo explicar, ¿sí? Yo te dije que la empleada la elegía yo Ah, eso Sí, lo que pasa es que como tú te la pasas trabajando Yo pues me adelanté para que te ayude con las cosas de la casa Sí, así que acá hace bastante falta un empleado Pero tú sabes que yo misma contrato a mis cosas, a mi gente A mí no me gusta menos de tu amiguito, recomendado, ¿sí? Igual vamos a probarla Si no me gusta, la próxima entrevista la hago yo Y busco yo a mi empleada, ¿listas? Sí, me da lo que tú quieras Bueno Pero ya, ya, ya Ah, casi... casi no te entiendo lo del pie Ay, no Pues me tocó improvisar, ya que... Voy a quitar eso Sí, 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 todo está bien Listo, a ver, yo me encargo de eso A ver Eh... Pues que estás contratada ¿Contratada de qué? ¿Cómo así? Ya, ya, ya se va a dar cuenta La entrada es a las 7.30 En punto No nos gustan las impuntualidades ¿Listo? El desayuno tiene que estar listo a las 8 y media Máximo Y pues... Disculpe, la estoy aburriendo No, 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 señora Que apenas un bostecito ahí y ya Ah, con sueño No importa, te vas a acostumbrar Entonces, estos platos No sé si están limpios Pero vuélvelos a lavar Comienza por ahí ¿Listo? Bien limpiencitos Lo que diga, señora Hola, mi amorcita Brian, no sé qué hace acá No, no, ¿qué? Su esposa está por ahí Nos ve Sí, eso es lo que a mí me gusta La adrenalina Sí, sí, sí Ah, Jessica Una cosita No le vayas a poner sal A la comida de mi marido ¿Listo? Ah, no, le... Yo te aviso Sí, señora Lo que se me diga Tranquila ¿Está bien? Sí, súper bien ¿Por qué? Mira lo que me pones No, no, no Andate, andate No, vamos a seguir A la cuesta Yo no voy a seguir Nos va a pillar A su esposa En serio Jessica ¿Qué quiere? Tomi, me asustó ¿Qué quiere? Ay, no sabía que también sabía barrer Obvio Y aparte de hacer más cosas Ay, tu mamá, ¿usted sabe que yo ya no trabajo en eso? Ah, pero como decís, se olvidó de todo lo que pasamos, todo lo que hicimos. Sí, sí, me olvidé de todo y yo no quiero hacer nada más con eso. Daniela, Jessica, ustedes de este mundo no se van a salir de nada. Ustedes de este mundo no se van a salir de nada. Ay, ay, no, tu mamá, si le digo que no, no. ¿Se puede saber qué está pasando acá? ¿Y a ti qué te pasa? ¿Acaso no sabes que cuando una mujer dice no es no? No, no, no lo puse bien, no sé. Fuera de mi casa, fuera de mi casa, cerdo. No, no lo puse bien. Fuera, fuera que no lo quiero ver. No, no lo quiero ver por acá. Primero, Rafael, ya se quedó bien. ¡Fuera! Señora, Daniela, qué pena que usted... No, no, ven, siéntate, ven. No, no, pero pues... ¡Siéntate! Sí, mira, relájate. Voy a traer unos té y eso como para que te relajes, ¿listo? No, 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 señora, tranquila, antes se los digo yo sé. No, 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 para nada, espéreme acá. Bueno, mira. Toma. Gracias. Para que te relajes y disculpa ese, ese cerdo, te juro que ayer no lo quiero aquí en mi casa. Pero bueno, es el mejor amigo de Brian. Y pues toca. Sí, claro, entiendo, señora. Te iba a preguntar, ¿qué hacías tú antes de trabajar acá? O sea, ¿siempre fuiste como ama de casa, así de limpieza o...? Claro, señora, siempre he trabajado con limpieza, limpiando mucho. Ay, pero tú eres muy bonita, qué raro que no hayas conseguido otra cosa. Tienes un cuerpazo envidiable. Muchísimas gracias a usted también, doña Daniela. Qué pena, doña Daniela, es que estoy como incómoda con este toxito, como que no me está sirviendo. Sí, pero ven, vamos al cuarto para que te pongas otra cosa. No, 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 tranquila, yo creo que de pronto otra cosa... Vamos, no, vamos, ya te presto cualquier cosa, vamos. Ven, toma. Yo voy guardando esto y ven. Ven, pasa. Ay, mira, acá ya la señora me dejó todo bocadito. Yo creo que te podrías poner esto, mientras tanto, ¿no? Bueno, sí, señora, muchísimas gracias, está muy bonita. Sí, te vas cambiando y me avisas cuando estés listo. Yo voy a llamar para pedir, porque tengo nombre. Listo. Pero, ¿qué sorpresita tengo aquí? Ay, Brian, váyase. ¿Pero dónde me voy a ir? Su esposa debe estar que llegue, cabrón. Si se acaba de ir, no va a ayudar. No, 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 Brian, ¿sabe qué? Estamos haciendo las cosas mal. ¿Cuál? Vamos a hacer las cosas bien. No, 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 no. Mira, 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 mira. Y hoy en la noche, pues quizás podamos salir tú y yo, ¿sí? Brian, vea, yo estoy muy arrepentida, ¿sabe qué? Esa esposa suya es buena y lo quiere. Yo creo que es mejor que... Bueno, pero tú puedes estar muy arrepentida, pero esto se va a acabar cuando yo diga que se acabe, ¿sí me entiendes? ¿Sí? Pero sí, me envían para yo bajar a buscar el domicilio. Mejor con pepperoni, sí. Bueno, gracias. ¿Y tú quieres pizza? Ah, no, no, señora, muchísimas gracias. Ah, no, no tienes hambre. Ay, ¿sabes qué voy a ir a ver si quiere pizza? Brian, él sí debe querer. Debe tener hambre. No, yo no creo, pues ya está tarde, ¿no? No, debe estar trabajando. Creo que ya lo conseguí. Amor, ¿quieres pizza o ya estabas satisfecho con esta línea? Mira, yo te puedo explicar todo, ¿sí? ¿Qué me vas a explicar? No me tienes que explicar nada porque yo ya lo sé todo, así que te largas de mi casa. No, mira, calma. Te largas de mi casa descarado tú y tu amiguito rojo. ¡Se largan! No, no, quiero volver a ver acá. Yo intenté ser buena contigo. A ver si tú podías cambiar de opinión, pero como dicen, las cualquiera siempre van a ser cualquiera. Así que te quitan mi ropa y te largas de mi casa. Gracias. 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 Gracias.